Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en 2021 cumpliremos 68 años desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que dio paso a la igualdad de derechos electorales entre hombres y mujeres en nuestro país. Este hecho marcó el triunfo de un esfuerzo impulsado por varias generaciones de mujeres mexicanas, quienes habían buscado de muy diversos medios, que el Estado mexicano corrigiera la lamentable e injusticia misión con la que durante la mayor parte de nuestra vida independiente se privó a las mujeres de los derechos políticos plenos. Consecuentemente, al añadir entre las letras de oro de este muro de honor el nombre de Hermila Galindo y las sufragistas, estamos reconociendo y honrando la memoria de un logro histórico de muchas mujeres que con determinación, constancia, inteligencia, valentía y congruencia escribieron una de las páginas más importantes de nuestra vida democrática. Colocar el nombre de Hermila Galindo frente al lugar donde la nación dirime sus problemas para transformarlos en soluciones legislativas es plantar en las futuras generaciones de legisladoras y legisladores una inspiración permanente a esforzarse en construir un país con igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, plasmar la leyenda de las sufragistas implica la motivación constante a trabajar colectivamente sin importar que en ocasiones parezca que se argumente el vacío sin importar que en ocasiones se tenga la incertidumbre de que no ganará la verdad sino el fanatismo y la irracionalidad y sin importar que en ocasiones nuestro nombre se pierda en la memoria de los tiempos digo sin importar porque al final, como sucedió con las sufragistas la persistencia en el diálogo termina por instalarse en el oído de una conciencia viva porque cuando se habla con verdad, tarde o temprano se encuentra una mente libre que reaccione y porque cuando las causas son justas, nuestra voz no se pierde en el anonimato se suma al eco histórico que hace los grandes cambios Hermila Galindo, sin importar su orfandad o las condiciones de sometimiento que en su contexto tenían las mujeres aprovechó sus circunstancias para desarrollar las habilidades que se permitían a las mujeres y las usó en cada momento de su vida para transformar su mundo así empleó la taquigrafía como una arma revolucionaria con la que reprodujo y difundió aquel discurso antireleccionista que el porfiriato intentó censurar así empleó la mecanografía para acercarse al primer jefe del ejército constitucionalista y poder mostrar el talante intelectual que la convertía en portavoz internacional de la revolución y quizá la primera mujer con funciones de embajadora en nuestro país así empleó sus relaciones y el conocimiento de nuestra lengua para retar las deficiencias legislativas del machismo y presentarse como la primera mujer en contender en una elección para el Congreso de la Unión y así empleó el prestigio y renombre ganado para emprender una cruzada por el voto de la mujer que sumándose al esfuerzo de otras figuras y miles de mujeres lograron presionar a varios presidentes y avanzar gradualmente a lo largo de cuatro décadas de esfuerzo constante hasta obtener el objetivo de que las mujeres podamos votar y ser electas para cualquier cargo la lucha por cambiar las injusticias hacia las mujeres derivadas de concepciones machistas sobre la vida pública no ha acabado y desafortunadamente como podemos atestiguar hoy día a día la violencia, la indolencia y la sin razón siguen levantando miles de muros metálicos con los que se intenta detener nuestra marcha a un México justo nuestra marcha a un México en el que no tengamos miedo a salir a trabajar divertirnos o estudiar porque pueden asesinarnos un México en el que toda mujer se le pague un salario justo al igual que el del hombre ante el mismo trabajo un México en el que atender una necesidad biológica como la menstruación deje de ser considerada un lujo un México en el que la diferencia en el desarrollo profesional de un hombre y una mujer sea el talento y la preparación y no la complicidad un México en el que ningún padre desatendido de sus responsabilidades legales ningún maltratador y ningún violador se atreva siquiera a pretender vivir del presupuesto de la nación ostentando un cargo público un México como el que quería Hermila Galindo donde los intereses de las mujeres y hombre no puedan ni deban separarse en el que las esferas del hombre y la mujer en la vida pública dejen de significar injusticia y empiecen a representar libertad complemento, realidades y un mejor futuro para nuestra nación es cuanto diputada presidenta en atención Número Gracias.